Poema a los paisajes de montaña En la montaña la brisa es más fresca e intensa, el sol de oro y la luna de plata. Las montañas majestuosas nos regalan la canción eterna del agua de los ríos y arroyos. Paisajes imponentes y sencillos a la vez, encerrados por la inmensidad de cordones de colores y distintos tonos de verde. La montaña es la dueña y señora del lugar, en vez de la altura no es mucho lo que se puede agregar a la vista de la enorme belleza que se extiende hacia abajo. Como dicen tantas canciones, pueblitos desperdigados por aquí y por allá y un camino largo que baja y se tira a la vez.